Hola, madre. ¿Es usted? No era mi intención. Te vi tan concentrada. ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo un libro que escribió mi hija. A ver, ¿cuál es? Bueno, ¿y qué encontrás ahí? Ahora encontré al padre Pepe. A San Francisco, al padre Pepe. Qué hermoso que escribís, Virginia. Qué hermoso. Cuánto estoy aprendiendo, querida hija. Qué linda. Es hermoso, hermoso. Y estoy aprendiendo a cuidar un poco más el hermano cuerpo. Mirá qué bien. Estás en el capítulo 8. Muy interesante. Bueno, como esto lo voy a compartir, que todos sepan que es espontáneo, que llegué y la vi leyendo a mami con esta luz tan linda, los perros. Ahí está llegando mi hermano y Rosita. Y bueno, ¿querés decirle algo a tu público que siempre te siguen? A mi público. Que traten de vivir lo mejor posible con felicidad, cuidando al hermano cuerpo. Qué bueno. Una señora de 90 años con 18 operaciones lo dice. Pero ahora lo está aprendiendo a cuidar.